Esta iniciativa impulsada por el senador Gustavo Moreno avanza a pasos agigantados. Hace pocas horas, en compañía del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, dio el visto bueno a la creación del tercer piso térmico en fórmula tarifaria del servicio de energía. El propósito es uno, aliviar el bolsillo a los ciudadanos en Colombia, que hoy tienen que tomar una decisión en si van a mercar o si van a pagar el servicio de la energía. Es una lucha histórica de muchas regiones de Colombia. Nos hemos decidido acá, como senador de la República, ministro de Minas y Energía, y el alcalde de Barranca Bermeja, luchando por los precios del kilovatio de energía en Barranca Bermeja, para ver cómo sacamos adelante y aliviamos el bolsillo. La estrategia busca contrarrestar el descomunal incremento de tarifa de energía eléctrica que por décadas ha afectado la estabilidad económica de hogares en ciudades cálidas de Colombia. Como parte del Plan Nacional de Desarrollo que mandató en la ruta de la transición energética justa, estamos acompañando todas estas agendas, poniéndonos de acuerdo tanto desde el Congreso, las alcaldías como el Gobierno Nacional para concurrir, sacar adelante estas iniciativas, traer justicia, tarifas justas y traer también soluciones energéticas que nos permitan avanzar en la ruta de la transición. Asimismo, el senador Moreno mencionó que la idea es que el consumo mínimo de subsistencia sea equitativo y beneficie a aquellos municipios con sensación térmica superior a los 30 grados centígrados.